Tengo que decirte cosas de esas que yo sé van a doler bastante Tengo que apagar la luz para mirar la luna y encontrar respuestas Tengo que cerrar los ojos, sentirme y respirar o darle tiempo al tiempo O tengo que dejar de amarte para que así por fin te enteres que te amo ¿A dónde va el amor cuando se va, cuando se esconde? ¿Y a dónde, dime, dónde voy a ocultarme yo cuando no sientas eso? Eso que se llama amor, que te da por momentos con un soplito y viento ¿A dónde va el amor si por casualidad alguna vez me amaste? ¿Por qué de pronto siento que me abraza tu calor cuando no estamos juntos? ¿Por qué razón pregunto yo? Mi mundo cabe en él, segundo en que me miras ¿Por qué cuando comienzo a hablar sabes lo que diré con tan solo mirarme? ¿Por qué cuando quiero olvidarte en el mismo segundo comienzo a extrañarte? ¿A dónde va el amor cuando se va, cuando se esconde? ¿Y a dónde, dime, dónde voy a ocultarme yo cuando no sientas eso? Eso que se llama amor, que te da por momentos como un soplito y viento ¿A dónde va el amor si por casualidad? ¿A dónde va el amor cuando se va, cuando se esconde? ¿Y a dónde, dime, dónde voy a ocultarme yo cuando no sientas eso? Eso que se llama amor, que te da por momentos como un soplito y viento ¿A dónde va el amor si por casualidad? ¿A dónde va el amor si por casualidad? ¿Alguna vez me amaste? ¿Alguna vez me amaste? ¿Alguna vez me amaste?